Y en otro tema, el Ministerio Público inició con las acciones de extinción de dominio de muebles y electrodomésticos localizados dentro de una vivienda en Antigua, Guatemala, donde fueron incautados 122 millones de quetzales en octubre de 2020. El dinero pasó a manos del Estado en enero de 2021. Un juez de extinción de dominio resolvió que era procedente de tener estos bienes ya que su procedencia es ilícita. La Fiscalía realizó un inventario para que los muebles y electrodomésticos pasen a manos del Estado.